Te llamo Alejandro, lo hemos disfrutado muchísimo. Quiero conversar contigo rapidito porque después quiero internarme en el disco. Estoy ahora mismo revisando Diablito Baila. Bueno, de él vamos a conversar un poquito más adelante porque es fascinante. Pero quiero hablar rápido sobre tu papel como pedagogo, tus giras, tus proyectos. Bueno, en pedagogía, pues sabes que es una de las formas también de seguir aprendiendo música y estudiándola. Pero si tienes algo que contar a los niños, si tienes algo que enseñar, pues seguro que descubrirás cosas que desconocías de cómo has entendido y cómo puedes retomar de nuevo alguna cosa en la cual no tengas sólida, digamos. Lo que más extraordinario he disfrutado y lo que me ha pasado de manera espectacular es haber sido parte de una escuela donde he dado clases a niños con capacidades diferentes. Por ejemplo, síndrome de Down, Asperger, paralisis cerebral, síndrome de Williams. Gente maravillosa que se apropia de la esencia y el contenido de hacer música para ver una realidad mucho más verdadera o por lo menos más limpia que nosotros que después crecemos y nos hacemos adultos. Ya no conservamos tanta fidelidad hacia una práctica, digamos, virtuosa, honesta, deliciosa y divertida que es hacer música. Y eso me cambió la vida, por supuesto. O sea, me hizo tener en la mano unas herramientas de ejemplos en esos niños de saber qué es lo que posee y qué es la herramienta que posee, qué es la herramienta más extravenera que es hacer música, que es hacer vibrar un instrumento. Y eso me ha ido moldeando todos mis valores humanos, mis valores musicales y la verdad es que me siento súper, súper agradecido de haber sido alumno, profesor de estos niños y haber grabado un disco. Es otro de los discos que también he hecho con ellos, con un cuento que en la hora se llama Carolina Herbeck que siempre me ha dado y es espectacular el cuento que se inventa y cómo se toca el piano y la flauta y cómo hacemos percusiones y cantamos. ¿Cómo se llama ese disco? Este disco se llama Niñez y Sensatez. Es un disco que no ha salido todavía, lo tengo ahí como oro, que aún veré cómo lo saco, cómo quiero sacarlo y todas esas cosas que hoy en día sabemos que... Es un bebé todavía que se está gestando. Es un bebé, ya está terminado todo. También les enseñé a hacer las cajas de cartón, les enseñé a hacer dibujos. Entonces, todo niño que participaron, que fueron ocho niños, cada niño hizo su caja de cartón, su diseño, porque también es de las cosas que allá, cuando digo allá, digo en Europa, digo en otros sitios donde vender un disco es tan difícil, con todo esto de las redes sociales, con todo esto de Spotify, con todas estas cosas. Entonces, hay que cargar el disco de obra, de obra, de trabajo, de sensaciones reales, vitales, únicas, para que la gente la compre y se vuelva conforme a la obra de arte. Y así es Diablito Baila, porque ahora mismo lo estoy ojeando, estoy ojeando la carátula del disco y todo el entramado interno del disco. Me habías comentado que era todo con dibujos tuyos y estoy fascinada con tu obra. Es un disco que has dedicado a tu padre y es un disco donde hay un poema, que es además el que va a entrelazar cada uno de los temas. Además, estoy viendo entre las estrofas hay números. ¿Significa que esas estrofas inspiraron los temas de esos números? La numerología me gusta mucho también como forma de trabajo, pero en este caso, como está puesto sobre el diseño, es un poco para enumerar qué estrofa va después de cada uno. Es una manera para guiar la lectura. Exactamente. Claro, porque es que está mezclado el poema junto con los dibujos que ha hecho Alejandro. Bueno, por supuesto, ahí está el mapa de Cuba y como que indican... La sesión del guino, donde se ve. Ah, yo también. Sí, sí. Hoy es a buena hora entre olguineros, Manolo. Mira, eso no me lo habías contado. Sí, mira. Eso lo tenías ahí bien guardadito. Y sobre este tema es que mañana vas a estar haciendo la presentación que vamos a reiterar. Va a ser en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Edificio de Arte Cubano, a las 7 de la noche. Tiene ocho temas y vas a estar con... Voy a estar acompañado de José Manuel Díaz de Iglesia, Adel González, Michael González, en la trompeta, Adel González en la tumbadora, y Cep, y yo en la piano. Entonces, ¿habrá mucha descarga? Habrá mucha descarga, habrá mucha inspiración, habrá mucha armonía y mucha alegría y mucha pasión. Dice que todos los temas han sido compuestos por ti, a excepción de El Diablito Baila, que es una fantasía libre sobre la obra de Amadeo Roldán del año 37. Y que los temas 3 y 8 incorporan la voz de Lázaro Ross, una voz extraída de los discos Canto a los Orillas y Orilla a Yeosho. Exactamente. O sea, va a ser, digamos, un concierto muy para los amigos, muy para... Sí, es íntimo, porque justamente la realidad de este disco fue la sorpresa de despedir a mi padre a otro mundo, y entonces me inspiró y creo que fue el aporte que más honor le hacía, desde mi amor para él, desde la cultura yoruba que practicaba, desde lo que yo he aprendido de esa cultura, aunque no la practico directamente, y el respeto hacia los colores y la tierra de una religión maravillosa, con gente muy valiosa y con verdades también muy útiles. Sí, en mis notas encontraba que decía que compartes siempre el escenario con extraordinarios músicos en un viaje a través de los ritmos afrocubanos, sumergiéndote en secuencias mántricas con una visión singular del jazz contemporáneo. Sí. Y que también, bueno, pues haces una fusión de la música afrocubana con el lenguaje del free jazz, el jazz de New Orleans y la música de vanguardia europea. O sea, es toda una mezcla y en la base de la música cubana. Eso, eso. Imagínate que es un cubano que es como Cristóbal Colón, pues es un cubano que descubre toda la diversidad del mundo y como cubano, pues la toma, la desarrolla y la transforma. Y fuiste tus raíces, por eso está África. Exactamente. África, que es el tema que vamos a escuchar ahora, que es parte también del Diablo Baila. Gracias, Alejandro. Gracias por haber estado con nosotros. Éxitos mañana en el concierto, sobre todo éxitos, porque lo disfrutes con tus amigos, ¿no? Es un momento de volver. Todos invitados, por favor. Gracias. Nos vamos con África del Diablo Baila. Sí, así estoy despidiendo a Alejandro Vargas. En la buena hora. Gracias. Gracias. Gracias.